Recae salud de Cecilia Romo, tiene hemorragia pulmonar.Hija de la actriz hace un llamado pues se necesitan donadores de sangre para su mamá. Hace unas horas Claudia Romo Edelman, hija de la actriz Cecilia Romo había dado la buena noticia de que su mamá estaba despertando del coma inducido en el que estuvo durante cuatro semanas debido al coronavirus. Sin embargo, el estado de salud de la actriz de Conotun Noido sufrió un nuevo revés pues se le acaba de presentar un nuevo problema respiratorio, bastante grave, y que provocó que de nueva cuenta esté sedada y conectada a un respirador mecánico. Habría muy buenas noticias hasta hace un momento que recibió el reporte médico y hubo una caída, explicó su hija al programa Venga la Alegría. Tuvo una hemorragia pulmonar. Tiene los anticoagulantes suspendidos para evitar una embolia o una trombosis, la tuvieron que conectar al ventilador, está sedada, agregó Claudia Romo, quien lamentó que su madre esté conectada a una máquina de nueva cuenta, pues tras vencer al coronavirus había logrado respirar por sí misma. La hija de la primera actriz asegura que pese a la hemorragia pulmonar, para las pruebas indican que su mamá sigue estando libre de COVID-19 y que justo esté nuevo. Problema de salud es una de las secuelas que le dejó la enfermedad. Y es tan grave la condición de Cecilia Romo que ahora se requieren donadores de sangre. Es completamente negativa, logró vencer el COVID, pero, tiene las secuelas. Necesitamos donaciones de sangre otra vez, vamos a necesitar más de 8 litros de sangre de alguien que no haya tenido COVID. No son infusiones de plasma pero es simplemente donación porque ella va a necesitar transfusiones de sangre, aclaró Claudia. Los interesados en donar sangre para la actriz pueden hacerlo en el Hospital Médica Sur, en la CDMX a nombre de Cecilia Romo. Se requieren donadores con sangre o positivo. Los interesados en el Hospital Médica Sur, en la CDMX a 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 la CDMX Gracias. 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 Gracias.